qué tal amigos bienvenidos doctor j futbolan fan bueno pues tras la fatídica lesión de carvajal y tras dicen dicen confirmar que el jugador va a estar como mínimo un mes de baja o sea que no es cosa de poco al parecer empieza a sonar no sé exactamente de dónde ha venido me parece que es de fichajes punto net el nombre de danfries denzel danfries para bueno yo digo danfries pero es dunfries o bueno perdón por la pronunciación porque no sé exactamente dónde viene pero bueno el caso es que es el lateral derecho del inter de milán al que ancelotti ya quiso fichar para el everton en su día vale no es uno que acaba de llegar sino que es alguien al que ancelotti conoce bien es un jugador que tiene 16 millones de precio mercado como digo juega en el inter ha dejado una asistencia lo que va de temporada en tres partidos muchos detalles técnicos de calidad según los que le conocen yo la verdad es que no le he seguido mucho tiene contrato hasta 2025 y como digo su precio es bastante asequible entonces el real madrid yo creo que queda claro que tiene que tomar una determinación ya la que no tomó en verano que es reforzar el lateral derecho que sí que hay muchas partes del campo que habría que reforzar y que analizar y que ver a ver pero evidentemente esta es una de las que en mi opinión son más urgentes o sea si tú no refuerzas el lateral derecho el real madrid no tienes absolutamente nada o sea absolutamente nada ya puedes estar para acá y para allá que sin carvajal un mes fuera con odriozola en la fiorentina y con lucas vázquez que no está ni mucho menos fino o atizas y fichas ya a un lateral derecho en enero para reforzar esa posición o si no vas a estar toda 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 la temporada penando y yo no sé hasta qué punto de verdad esto sinceramente nos merece la pena así que ahora ya cada uno que saque sus conclusiones pero para mí este jugador o cualquier otro debería ser fichado ya para esta misma temporada incluso antes de que acabe